Ya que el sueño que se creía imposible, hoy es una bonita realidad y un gran regalo de Dios para todos ustedes y nosotros también. Disfruten de este show. Agradezco a Dios la oportunidad infinitamente de este reencuentro con mis compañeros y todo el público. Muchas gracias. Bienvenidos amigos y amigas, aquí nos tienen juntos otra vez nuestros compañeros, los bookies. Les dejamos la música en sus manos, discúltenla. Estoy muy contento, al igual que todos mis compañeros, de estar nuevamente con ustedes. Que Dios nos haya concedido este bonito milagro de volver a estar y disfrutar de su presencia. Nuestra música y con todo nuestro amor, nuestro cariño para todos ustedes. Adiós, gracias. Aquí estamos juntos nuevamente. Hemos sembrado una novedadísima silla desde el futuro de la ciudad, en el mundo presente, vivo y vibrante. Sí, vibrante como todos los corazones que estamos en la tienda juntos esta noche. Bienvenidos. Sí. 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 Novedadísima silla desde el futuro de la ciudad. Novedadísima silla desde el futuro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amigos! ¡En todo corazón! ¡Gracias! 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 Muchas gracias queridos amigos, querido público. ¡Bienvenidos sean todos ustedes! Por el alma y martes no queda contigo Estaba de la vida 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 No se entera, esperando de nuevo. Yo no sirvo para estar sin verte. Y esta suerte no es para mí. No es amor. No vuelve a mirar. No llames la luz. Y hoy no está. Si vieras la casa. Las días que sientes sin ti. Por favor. No vuelve a mirar. No vuelve a mirar. Es mi amor. Te nomas. Te cambio tu Меня. Por dos años tiene que estar de amar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu alegres sonrisa Te enseñan la vida Cuando iban a acabar Las fuerzas de engañar Le dices que vivo Y aún se llora Mi vida bonita Contigo ha nacido mi nueva razón Nuestra la sonrisa Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de un lado Por ti ya no me faltas Y mi vida bonita Siempre te amas Y mi vida bonita Y mi vida bonita Y mi vida bonita Con una obsesión inmensa Un sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Y vuelve a aplicar el tiempo Y la obsesión Y mi vida bonita Y mi vida bonita Y mi vida bonita Y mi vida bonita Con una obsesión Y mi vida bonita Y mi vida bonita Preguntándome 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 ¿Qué sería que tú? Y también En un cast de Eterno de Amor Guardas todo Y el alma Es que me Preguntándome 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Es cierto que de mí yo siempre fui A la hora de ver que tú siempre fuiste para mí Si de Bogotá salió de tarde Acepto mi vida rosa, se ve Acepto mi vida rosa, se ve Acepto mi vida rosa, se ve A la hora de ver que tú siempre fuiste para mí Si de Bogotá salió de tarde Acepto mi vida rosa, se ve 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me bajas entretenida? ¿Por qué me bajas todo? ¿Te levantas también? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué es mentiroso? Hey! ¿Qué es para mí? ¿Qué me hatsi? Fue la esperanza, lo que me hiciste Fue mi que te pade, vaya con la voz Es amor por mí, tan esperado Pero también fui, por mi lado ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! ¡Fue mi que te pade, vaya con la voz! Antes de todo lo que todo este país Era un periño 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 Como todo lo que empieza termina Esta noche Nos retiramos hermanitos lucinantes Agradecer todo su amor Agradecer esta hermosa oportunidad Me gracias por regalarnos este presente maravilloso Inborrarme Gracias en mi corazón Espero Que Dios siga teniendo ideas como esta también Regreso a casa Y hasta siempre Gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero recuerda ¡No es perfecto ni un gloria! Tal vez mil cosas mejores de tal Pero un periño sincero trabajo También olvidamos Es que olvidamos Por la limón de la mujer tuya verás Será tu clase y nunca salgo Te lo recuerda ¡Suscríbete al canal! 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 El sentimiento que hasta con el viento te mata la caricia Hay cosas que yo no sé cómo puede suceder Si me duele tu impasión la suerte me duele Si ya no te encuentro a ver ¡Oh! 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 Gracias. 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 Haya soldado del Estado de México por lo grande y grande de siempre singular, personalidad talento, humilde mi hermanito en Cristo si señor, el señor Eusebio Alcivo Cortés Europa, Michoacán Yo lo digo, el aguacate de oro Pedro Sánchez en la batería En este lado el hombre de la bandereta el sentimiento las discusiones diario de los ales de mi hermano José Marés Y al lado Esa que tengas cabello El brazo derecho A los primeros teclados de Zacatecas el señor Roberto Coralora Le da mucho gusto Mucha alegría Tener el escenario y compartir con él con que le inicié este sueño Desde hace muchísimos años Cuarenta y tantos años Fundador de Luquiz Pero de Zacate y de Luquiz ya caminando juntos En el camino de la música y de la hermandad Mi hermano de Ario Rosales y su hogar con el sonido ¡Sale! Muchas gracias Gracias de todo corazón Igual es ser Voy a contar una frase que decía yo en aquellos años Detrás de esta larga cabellera y detrás de esta marga todo hay un corazón que les ama Y ese de su seguidor Marco Antonio Solís ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!